¡Claro que sí! ¡Para que lo goces! ¡Para que lo bailes! ¡Una vez más! En Lichado en Machuca En producción de musical en Cajamarca Recorriendo todo este Perú Hoy tocaré otra vez Hoy tocaré otra vez Aquella hermosa guitarra Aquella hermosa guitarra Y un día estuve en mis manos Y un día estuve en mis manos Y de joven disfrutaba Y de joven disfrutaba Donde mis primeras notas Donde mis primeras notas Salieron emocionadas Salieron emocionadas De sus puertas armoniosas De sus puertas armoniosas Y su madera tallada Y su madera tallada Y nos vamos a dar carnaval ¿Sí o no? Nazario Chávez Marilu Machuca Magali Chávez Y toda la familia Chávez Machuca Por todo Cajamarca Esa guitarra aún es bella Esa guitarra aún es bella Una hermosa obra de arte Una hermosa obra de arte Es verdad como doncella Es verdad como doncella De bebidas excitantes De bebidas excitantes Coloca ova morena Coloca ova morena Con acabado brillante Con acabado brillante Y una textura que invita Y una textura que invita Una caricia constante Una caricia constante Ahora la encuentro otra vez Y me emociona tocarla Me parece que se sabe Lo mucho que yo lo amaba Que siendo un adolescente Dulcemente dedicaba Que nuevamente ahora es mía Como cuando era muchacha Ahora la encuentro otra vez Y me emociona tocarla Me parece que se sabe Lo mucho que yo lo amaba Que siendo un adolescente Dulcemente dedicaba Que nuevamente ahora es mía Como cuando era muchacha ¡Salud, salud! ¡Wilderpeco! ¡Damian Chuan! ¡Por toda Tajamarca! ¡Eso! ¡Suscríbete!